Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, yo estoy muy feliz de estar otro video más aquí con ustedes y en esta ocasión les traigo un video para todos aquellos usuarios de Android, este video está bastante bueno y muy sencillo como los que normalmente les traigo a ustedes así que con este video aprenderemos a compartir aplicaciones con otros dispositivos de Android mediante Bluetooth sobre todo para esas ocasiones donde no hay internet o quieres compartir alguna aplicación que a ti te gusta mucho o que te la quiera recomendar a alguien, simplemente se la puedes enviar desde tu dispositivo sin que lo tenga que descargar de lo que es Android prácticamente se puede compartir cualquier aplicación y pues está bastante bueno este video Comencemos, lo primero que tenemos que hacer como ustedes ya saben es irnos aquí a lo que es la Play Store Aquí en la Play Store vamos a buscar esta aplicación que se llama Compartir Apps, lo vamos a buscar así tal cual y como pueden ver a ustedes les deben aparecer estas dos aplicaciones que son los principales resultados así que vamos a escoger la que tiene el icono de color verde, así que la seleccionamos y como cualquier otra aplicación simplemente la damos aquí en Instalar y la instalamos y una vez que ya se haya instalado lo que es la aplicación nos vamos a abrirla para conocer lo que es la aplicación como pueden ver aquí nos va a aparecer la lista de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo la verdad les va a aparecer una lista bastante grande porque aparece cada complemento que tenemos en Android y pues para utilizarlo es bastante sencillo, primero les voy a explicar más o menos como es la interfaz de esta aplicación y pues la interfaz es bastante sencillo, como podemos ver aquí en la parte de arriba tenemos esta opción de buscar en donde podemos buscar aquella aplicación que queremos compartir para no tener que buscarla de una por una en cada aplicación que nos aparece la manera como se organizan las aplicaciones es conforme las aplicaciones más recientes que hemos instalado así que es un punto bastante bueno para buscarlas también en esta parte tenemos esta opción que es donde podemos ordenarla depende de que tamaño normalmente ya viene ordenada por tiempo como les había dicho pero la podemos ordenar por nombre, por tamaño, todo depende de su gusto también tenemos estos tres botones en donde nos podemos ir a ajustes ahí nos va a aparecer unas maneras de ajustar lo que es la aplicación como si queremos usar las aplicaciones del sistema o compartirla por determinado tipo de aplicaciones así que no tiene mayor ciencia o mayor caso meternos a esta parte aquí nos ofrecemos aplicaciones de la misma desarrollador y aquí podemos calificar lo que es esta aplicación que la verdad está muy muy buena y pues ahora sí para compartir una aplicación es bastante sencillo lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la aplicación que queramos compartir en este caso yo voy a compartir esta aplicación que se llama Hola así que simplemente la seleccionamos si queremos seleccionar más aplicaciones simplemente las vamos seleccionando las aplicaciones que queramos compartir para enviarlas todas de un jalón pero como en esta ocasión yo nada más quiero compartir una así que simplemente elijo lo que es esta aplicación para esto en el otro dispositivo donde vayamos a compartir lo que es la aplicación tenemos que encender lo que es el bluetooth como pueden ver aquí ya lo tengo encendido vamos a subirle un poquito más la luz para que alcancen a ver y pues obviamente yo voy a tener que ir aquí a lo que es bluetooth y le voy a poner que esté visible para todos los dispositivos así que listo como pueden ver es simplemente lo que hice en el otro dispositivo encender el bluetooth y ponerlo en modo visible una vez que hayamos hecho eso en el otro dispositivo vamos a seleccionar aquí en compartir APK que es para que se comparte el archivo directamente también podemos compartir lo que es el enlace para que lo descarguen desde la play store pero lo interesante de esta aplicación es compartir lo que es el archivo así que lo seleccionamos y como pueden ver ahí nos va a aparecer una lista de las maneras en que lo podemos compartir la verdad son bastante las opciones que aparecen pero la que yo más les recomiendo es esta por bluetooth así que lo vamos a seleccionar y como pueden ver ahí va a estar buscando lo que son los archivos que estén cerca como este dispositivo tiene el nombre de Samsung Galaxy S4 lo voy a seleccionar aquí en esta parte y pues como pueden ver ahí en la pantalla me dice que el Note 3 que sería en este caso este quiere compartir lo que es la aplicación aquí me dice el tamaño del archivo que son 4.62 que si quiero aceptar el archivo le doy aquí en aceptar y se va a empezar a hacer la transferencia del archivo la verdad está bastante sencillo usar esta aplicación así que como pueden ver ahí se está haciendo el progreso de la aplicación y nada más es cuestión de esperar a que se termine de pasar que la verdad no tarda nada yo creo que incluso es más rápido que descargarlas desde internet todo depende del tamaño de la aplicación que estamos mandando también para esta aplicación no es necesario tener rodeado nuestro dispositivo lo puede hacer prácticamente cualquier dispositivo con Android para compartirlo con otro Android como pueden ver ahí ya dice que el archivo fue enviado apareció en esta parte y simplemente aquí vamos a abrir el archivo que recibimos como pueden ver ahí dice que se llama la aplicación hola es .apk y pues aquí lo va a seleccionar y la podemos instalar como cualquier otra aplicación simplemente le vamos a dar aquí en instalar y listo me dice que ya se ha instalado la aplicación y nada más le vamos a dar aquí en abrir y como pueden ver ahí está la aplicación totalmente funcional como les dije podemos compartir prácticamente cualquier aplicación así que es bastante sencillo y bastante bueno lo que hace esta aplicación se me olvidó de comentarles que si en el dispositivo al que le están enviando la aplicación llegan a tener algún problema de cuestiones de seguridad simplemente lo que hacen es nos vamos a ir aquí en tu teléfono con Android nos vamos a ir aquí a la opción de ajustes y en ajustes nos vamos a ir a la opción que se llama seguridad ustedes la pueden buscar forzosamente debe de aparecerles así que seleccionamos la opción de seguridad y nos vamos a ir aquí a la parte de abajo y vamos a checar o a verificar que donde dice orígenes desconocidos está activada lo que es esta opción para poder instalar las aplicaciones directamente mandadas por bluetooth así que simplemente chequen que la palomita está activada y lista no deberían de tener ningún problema bueno chavos esto fue todo espero que les haya gustado bastante este video les recuerdo esta aplicación se llama compartir apps es la que tiene el icono verde porque como pueden ver aquí yo aprobé el azul pero da más trabajo poderla configurar así que la que yo encontré más funcional es la que tiene el icono color verde de todo como les dejo aquí en esta parte como se llama la aplicación que es compartir apps para que la puedan descargar e instalar también aquí les dejo lo que son mis redes sociales ya saben en facebook, instagram y twitter síganme porque me tengo muy al pendiente les comparto las últimas noticias, últimos videos, últimas novedades les hago sorteos así que recuerden seguirme en mis redes sociales para que estén muy al pendiente también si tú no te has suscrito te recomiendo que lo hagas es bastante sencillo simplemente en la parte de aquí abajo o en esta parte dependiendo en qué dispositivo estés viendo tú este video o si tú estás desde tu computadora es muchísimo pero muchísimo más sencillo simplemente aquí de donde te aparece en tu pantalla suscríbete, dale un click y estarás suscrito a este bonito canal y estarás pendiente de los próximos videos próximas actualizaciones y lo último de los videos y los vas a poder ver antes que nadie así que les recomiendo que le den click aquí en la pantalla para que se suscriban a este canal y pues esto fue todo chavos espero que les haya gustado este video para todos aquellos usuarios de Android y para el siguiente jueves les traigo algo para lo que los usuarios de iOS ya saben iPhone, iPad y Apple Touch para que lo chequen en este caso el video no va a ser necesario tener CD así que es bastante recomendado debido a que varios me han comentado eso pero ahí está esperen el próximo jueves y ahora sí me retiro nos vemos gracias por todo lo que hacen no olviden darle me gusta si les gustó este video y compartirlo con sus amigos ahora sí muchísimas gracias nos vemos bye y ¡Suscríbete al canal!